...de un noble consejo para mí. Oh, ¿en qué estamos? Oh, ya me acordé. ¡Hey! ¡No se suponía que esto era la verdad! ¡Fierta! ¡Uno, dos, cuatro, ¡ganche! ¡Sí, sí, sí! ¡No se suponía que esto era la verdad! ¡No se suponía que esto era la verdad! ¡No se suponía que esto era la verdad! ¡Suscríbete al canal!